Esta reunión fue muy importante porque es la culminación de una serie de reuniones que se dieron durante el 2017, en donde se firmó un acta de acuerdo donde se fijan los objetivos y los lineamientos a trabajar durante el 2018. Durante estas reuniones que se dieron en el 2017, se hicieron básicamente exposiciones de las distintas situaciones que se analizaron en su momento y cada área sobre el río. La Secretaría, a través de la delegación de Río Cuarto, organizó en parte estas mesas y de la Administración Provincial, la idea es acompañar desde la provincia toda esta mesa, todo el trabajo a lo largo de lo que fue 2017 y 2018. Está previsto para el año que viene seguir con estas mesas de trabajo, ya con algo más específico que son propuestas que van a hacer tanto las fundaciones y los organismos de acá de la zona para intervenir el río y desde la Administración Provincial de Recursos Hídricos se le va a ver el visto, bueno, el aspecto técnico de esas propuestas, cosa que el trabajo sea en conjunto, integrado tanto para la Cuenca Alta, la Cuenca Media y la Cuenca Baja. ¿Por dónde pasan las preocupaciones de los integrantes de la mesa en cuanto a este tramo del río Cuarto? Y básicamente a que el río sea una fuente sostenible de un recurso hídrico a futuro. nosotros queremos que, sabemos que la calidad del agua que hay en la zona es de excelente calidad y la idea es preservarla. Entonces, todas las medidas que se puedan tomar para mantener esa calidad es la que se va a tratar de lograr. Desde la dirección que coordina de planificación, ¿cuáles son las acciones que tienden a ese objetivo? Fundamentalmente hay un trabajo que se va a hacer junto con la Municipalidad de Río Cuarto, perdón, que es encarar el ordenamiento territorial que tiene que ver con los espacios ocupados dentro de línea ribera y fundamentalmente lo que es la regulación y el trabajo en la Cuenca Alta del río Cuarto a través de la construcción de una presa de regulación para las crecidas, la tapa sobre el río Cuarto en la Cuenca Alta. ¿Qué es la Cuenca Baja?